Hola otra vez yo soy Isabela por si no me conoces espero que la estén pasando súper bien y bueno el vídeo de hoy va a ser como un poco más de platicadita porque como me abrieron el título y todo voy a enseñarles mis patrones favoritos que encontré gratis en internet o sea que puedes descargar imprimir y hacer pues para esa temporada de verano de calorcito y todo eso yo obviamente vengo lista traigo mi acordeón y todo pero bueno voy a empezar primero que les voy a enseñar van a hacer trajes de baño pues igual por el tiempo de calor y todo este primero es de Mood Fabrics esta página la verdad a mí me encanta porque tiene variedad de patrones tiene una variedad gigantesca de patrones patrones aparte tienen de muchas tallas desde tallas 000 hasta XL pero de verdad muchos patrones diferentes y se me hace que están como o sea no no sé no son nada más como de un tipo sino que está como mezclado hay de muchas cosas y te encuentras literal de todo también hay unas cosas que son de hombres entonces pues sí también por si quieres hacerlo si eres hombre o para regalarlo no sé a tu padre hermano a tu novio lo que sea y ya bueno el primero es el traje de baño speedwell que es este el corte la verdad me gusta muchísimo porque es este completo pero aparte tiene crowds y creo que está como moderno yo la tela la verdad me gustaría mucho cómo se vería con un estampado creo que se vería padrísimo y se me hacen muy cómodos y se me hacen muy cómodos este tipo de trajes de baño y la verdad sí me gustaría hacerlo a ver si lo hacemos y bueno el siguiente también es de Mood Fabrics y es el Sherwood creo que se llama y este es uno de un hombro con un corout y tiene unos bueno se amarra como con listones con tirantes bueno con tiras se amarra por los lados este tengo pensado hacerlo con mi hermana porque en estos días vamos a hacer un como un maratón de trajes de baño compramos bastantes telas se las enseñe por instagram y por tiktok si las quieren ver pues pueden ir a verlas compramos bastantes telas entonces vamos a hacer un maratón de trajes de baño y este yo creo que sí lo vamos a hacer ya estuvimos viendo qué vamos a hacer y este es uno de los estilos que queremos hacer entonces probablemente usamos este patrón en el pendiente ahí para ver el vídeo del maratón de trajes de baño y luego ya pasando a las partes de arriba los tops primero encontré dos corsets los dos son de Mood Fabrics también el primero es el Spermint corset y este la verdad el patrón que ponen ahí bueno en la tela que ponen ahí con el estampado no soy muy fan honestamente pero el corte se me hace básico sencillo y súper combinable se lo puede hacer con cualquier tela y creo que se vería padrísimo si igual vienen en todas las tallas entonces creo que es muy recomendado y aparte más ahorita que están como muy de moda los corsets y bueno ese es con tirantes y aparte tengo otro que encontré ya lo he hecho que es el de Helen Castillo igual con Mood Fabrics y este es strapless yo lo hice reversible lo hice con una tela satinada y una de terciopelo eso subió en tiktok entonces ahí está por si lo quieren hacer y la verdad está súper rápido de hacer yo me tarde muy poquito creo que lo hice en unas cuatro horas me ha servido muchísimo tengo que hacerlo en más colores entonces probablemente lo haga más adelante lo siguiente que les voy a enseñar es esta playera t-shirt es igual de Mood Fabrics oigan no no crean que todas las saqué de ahí pero es que primero busqué en esa página y los primeros fueron de eso entonces primero van a salir de Mood Fabrics ok igual bueno es una playera es oversized esta es unisex puede ser para hombre para mujer pero a mí la verdad me gusta bastante el corte de las playeras de hombre si o si tengo que hacer una de estas o varias de estas la verdad no tengo telas para hacerla pero me gustaría muchísimo hacerla entonces probablemente después haga una y es la típica un corte sencillo simple y pues creo que con cualquier tela de camiseta se vería muy padre esta que sigue también es una playera una t-shirt no sé bueno se llama Stellan T y esta es una página que se llama bueno que es French Navy French Navy French Navy y de esta el corte está súper sencillo pero también se me hace muy básico es diferente obviamente es un poco más ajustado me gusta mucho el estilo que creo que está como muy combinable y tampoco es algo caluroso si no es como muy fresco e igual es muy versátil siento que esta playera con una tela de rayas se vería padrísima una de rayas así horizontales creo que se vería fregona probablemente si encuentre una la vaya a hacer pero pues sí o sea no sé me gustó mucho el siguiente que les voy a enseñar es un crop top que está súper básico súper sencillo y creo que también es como muy combinable son de los cortes que quedan con muchas con muchas prendas diferentes es este top recto con tirantes gruesos igual creo que muchas telas de diferentes colores se puede hacer y está súper combinable y este es de una página que es make it yours the label de esta página no la había visto hasta hace poco entonces me gustó bastante ese top que está la verdad muy sencillo creo que para principiantes está genial y luego también otro top de tirantes de tirantes gruesos pero el corte diferente es el boxy minimal es de contour affair régimen tampoco la había visto para mí es nueva y me gustó mucho el corte creo que se ve bien padre como no sé a lo mejor con una tela de lino o algo similar yo tengo una blusa más o menos con ese estilo y creo que es muy combinable siempre siempre me la pongo o con shorts o con jeans y me siento muy a gusto entonces creo que esa es definitivamente una de las cosas que yo recomendaría hacer este top siguiente es uno de los que más me gustó porque siento que es de las cosas que te puedes poner como nada más con unos pantalones de mezclilla básico y se ve muy lindo o sea como que siento que es de las blusas que hacen todo el outfit pues y es este como de mangas abullonadas está froncillito y se amarra de adelante es de cool stitches después me encontré un patrón de algo que quiero hacer que desde hace tiempo quiero hacer y ya compré tela pues no he tenido como oportunidad de hacerlo pero encontré justamente un patrón similar a lo que yo quiero hacer y es este vest igual es de mood fabrics este corte es un poco diferente a lo que he visto como que está como ahorita un poco de moda que la verdad me gusta bastante y es este tipo de chalecos de traje nada más que este tiene el cuellito que se puede hacer o no o sea creo que se puede como adaptar y probablemente sin hacerlo también que es muy sencillo y es un poco más rápido de hacer y también se puede hacer como un poco más corto o de ese largo y creo que está padrísimo la verdad tengo ya una tela que compré hace hace unas semanas y también la semana pasada que fui con mi hermana a comprar telas compramos una similar para ella que quiere hacer pues definitivamente creo que vamos a hacer una prueba con ese patrón a ver qué tal queda e igual se los comparto se me queda bien y todo bueno otro patrón unisex que encontré de mood fabrics que la verdad me gusta mucho el corte son cosas que yo realmente sí uso y uso bastante o sea como que me siento muy de gusto con el tipo de prendas es una camisa es de manga corta y creo que esto estaría genial me la imaginé como de unos colores como muy neutrales o colores lisos vibrantes en verano para un set a lo mejor este y unos shorts después les voy a enseñar otro patrón pero se vería genial creo que con una tela así fresca de algodón tipo lino o así se verá bien padre y la verdad sí tengo muchas ganas de hacerlo y bueno también otra camisa que ya he hecho que ya les he enseñado es una camisa oversize o modern mind la verdad esta camisa se me hace como igual muy combinable también como para ser estaría padrísimo con los shorts o con un pantalón tal vez igual una tela fresca no se para la playa creo que estaría muy padre como que todo eso esa onda y se pueden hacer como diferentes colores de telas un poco más frescas para ahorita pues definitivamente son cosas que yo también recomendaría y luego ya pasando a los shorts el primero que tengo igual es de mood fabrics y es parte de un set como de traje pero el pantalón me gustó digo el pantalón el short me gustó muchísimo que es como plano o sea no tiene muchos detalles nada más tiene un detalle en el cinturón que se me hace que está padrísimo ahí lo usan como con una tela verde y azul en la parte de adentro cuando se ve creo que se ve también padre entonces no sé me gustó muchísimo igual puede ser como de colores vibrantes o de colores un poco más neutros o también de estampados se me hace padre y se me hace como de un largo a gusto no tan corto no tan largo y pues ya o sea es todo a mí la verdad en tiempo de calor algo que me gusta usar mucho son los bikers tengo unos pero hace poco he encontrado tela aquí en mi ciudad y también en línea en otras tiendas es como ese tipo de de canaleo tejido y de muchos colores entonces había estado buscando como un patrón o algo de unos bikers que me pueda servir a mí y también a ustedes y encontré este en un fabrics que igual es de unos bikers que tú los puedes ajustar como de largo es forma parte de un como traje de baño pero pues puedes usar como nada más los shorts y hacerlos como con una tela de tejido y se verá padrísimo o también con una licra creo que esté súper bien forma parte del beige swimsuit que es este y pues sí la verdad me gusta bastante creo que ese y con el no sé la 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 camiseta que les enseñé ahorita literal es de mis de las cosas que me pongo así cuando no va a hacer nada o cuando tengo prisa y nada más agarro eso ya me voy la verdad no lo he hecho pero me gustaría hacerlo entonces si lo hago o así se los enseño o también si lo hacen ustedes pues no lo enseñan a mí este que sigue igual son shorts yo había visto este set desde hace tiempo cuando hace un poco más de frío pero por la chamarra porque aquí la verdad donde yo vivo no se puede usar shorts y chamarra al mismo tiempo ya no se puede es imposible por el calor pero bueno los shorts tienen unas bolsas como tipo cargo que la verdad me gustaron muchísimo con una tela como de colore de color verde oscuro o un beige o algo así se vería genial igual tiene unas bolsas al frente y pues no sé no lo he hecho pero me encantaría hacerlo bueno igual otros shorts porque encontré muchísimos y me gustaron porque son diferentes este es como un poco más bermuda bueno yo sí lo percibí está un poco más largo y tiene pinzas tiene diferentes pinzas y la verdad eso me encantó no me gusta tanto como la tela que ponen para enseñar el modelo creo que no es como mi estilo pero igual con otra tela o sea bueno me lo imaginé con otra tela y siento que se vería padrísimo hasta con colores lisos brillantes y todo sería padrísimo estos igual son de Mood Fabrics y son los es que no sé cómo se pronuncia no sé esos son esos y luego otros shorts diferentes pero igual muy padres son estos que son de eucalipto bueno se llaman eucaliptus son igual de Mood Fabrics estos son lisos son planos y bueno los siguientes son estos shorts básicos que pues están como muy planos la verdad me gustan mucho porque creo que como con diferentes telas pueden quedar muy bien por lo mismo que no tienen como pliegues son sencillos e igual son de Mood Fabrics son los eucaliptus shorts aquí están por si los quieren hacer y ya bueno los siguientes shorts y los últimos son estos boxer shorts que me gusta mucho el corte he visto que los hagan en diferentes vídeos y la verdad me gusta bastante porque dependiendo de la tela se pueden ver como un poco más diferentes y me gusta mucho porque es como que este como que te da esta vibra a gusto saben igual esto es creo que para un set a lo mejor el de la camisa oversize se verían muy padres con una tela como de rayitas que eso es lo que va a ser próximamente no sé me gustaron mucho y se ve la verdad que están muy cómodos y ya pasando a las faldas la verdad no son tantas y no son faldas cortas a mí me gustan más como un poco más larguitas y no encontré faldas cortas que me llamaran tanto la atención pero bueno la primera es esta esta falda envolvente que es de peppermint igual que la página de los boxers y esta igual creo que es muy cómoda y como no sé a lo mejor para para la playa con una tela un poco más delgadita se vería muy padre como tipo pareo o si no también con una tela como lino o algo un poco más fresco un algodón creo que estaría genial y ya la otra falda es esta satinada se está quedando la pila pero ya todo bien esa siguiente falda igual es midi es sesgada y esta que hicieron es como una tela satinada que creo que está padrísima últimamente en las tiendas de telas de aquí de mi ciudad he visto telas satinadas que la verdad creo que se vean muy padre con este tipo de cortes estas son de una página que se llama grasser que no la he hecho la verdad me encantaría hacerla entonces probablemente la voy a hacer siguiente los siguientes son los pantalones pues yo en realidad en verano soy mucho de usar pantalones no sé por qué pero bueno siempre uso pantalones a mí me gustan bastante y encontré dos los primeros una página que es fabric store que también venden telas y son estos pantalones como culottes white leg me hacen muy padres son de elástico igual con telas como más frescas de algodón o no sé a lo mejor un poco más delgaditas para un tipo pareos saliendo de la alberca se me hace que se vea muy bien igual otros pantalones de la misma página son estos que me gustó bastante el corte nada más a ver la imagen la verdad como que me recuerda esos pantalones así frescos y el corte también se me hace como muy a gusto para todo esto de la playa creo que bueno creo que todo se resume en playa bueno este corte me gusta muchísimo pantalones anchos pero igual son un poco más ajustados de arriba lo que son básicos ahorita y están como muy de moda la verdad no he probado este patrón pero mostraré hacerlo bastante les he dicho que los quiero hacer pero realmente si los quiero hacer no es nada más por decirlo yo pensé que iba como poner un poco menos de patrones pero en realidad los iba viendo y me iban gustando más y más y más y me gustó mejor compartirles todos para que ustedes pues puedan ver todos y si se les antoje hacer uno pues lo puedan hacer bueno después ahora vamos a pasar a los vestidos este primero también es de la página mod fabrics la que les digo que me gusta muchísimo es un vestido de un hombro y aquí lo tienen como midi a mi me gustaría a lo mejor un poco más corto o más largo por el tipo del corte igual tiene una apertura en esta parte y está como un poco agullonado que la verdad se me hace que se ve genial el siguiente vestido igual de la misma página es este que es como no sé se me hace como muy de pinterest este corte siempre lo he visto en diferentes colores más que nada lisos como un poco más pasteles el corte se me hace como que muy muy tierno la verdad después de eso me encontré este vestido que es el silvan tank dress puede ser igual como un tank top y puestos o un vestido cualquiera de las dos formas creo que es súper padre y muy básico igual con ese tipo de telas como elásticas se hace como muy cómodo e igual combinable a lo mejor con una camisa arriba o solo no sé creo que se ve muy padre se me está haciendo un poco difícil grabar esto porque tengo un pájaro bueno mi hermano tiene un pájaro un perico bueno es una ninfa pero está fuera de mi cuarto y nada más me escucha que empieza a hablar y empieza a entonces o sea como que siento que estoy hablando muy pausado ustedes no se van a dar cuenta pero estoy hablando muy pausado estoy hablando cuando de repente empieza ese ruido entonces está como corte y corte y corte lo que estoy diciendo pero bueno igual si lo escuchan pues ya no importa espero que no pase nada bueno me quedan los vestidos y el siguiente que les voy a enseñar es un vestido maxi de unos tirantes anchos que es este la verdad me gusta mucho tiene aperturas en los lados se parece un poco a uno que hice nada más cambia la parte de arriba tiene plisado en la parte de atrás que también se me hace que estaría como muy cómodo para que no se esté abriendo y no sé como que los vestidos largos de este tipo se me hacen muy a gusto de verdad súper a gusto igual con una tela lisa o estampada creo que se vea muy lindo igual este vestido es de la revista peppermint de una de las páginas que ya les he dicho todos los links se los voy a dejar abajo por si los quieren ver los quieren descargar y hacer este siguiente es de una página que se llama common stitch y este vestido se me hizo muy interesante por el hecho que sin desperdicios o sea lo haces y aprovechas todos los pedazos de tela que se me hace la verdad esto muy bueno y muy importante es un vestido que tiene fruncido en la parte de arriba y es suelto de abajo es de los tirantes y no sé de hacerlo probablemente sí lo bueno este tipo de vestidos es que los puedes ajustar si los quieres cortos o largos o midi y creo que todos se ven como muy bien todos que les enseñe creo que se ven muy padres de cualquiera de las formas pues sí igual está como muy muy versátil y bueno y es tu último vestido honestamente me lo encontré hace unos 30 minutos aproximadamente porque estaba en tiktok y me salió una chava subí un vídeo donde había puesto que patrones gratis y me metí pues por curiosidad o sea porque justamente estaba buscando eso y encontré que ella hacía patrones y lo subía y me encontré justamente este vestido que fue de los que más me gustó y más por los detalles como del bies de colores y también el corte se me hizo que estaba muy lindo se llama tía rubala algo así tía rubala igual me cuenta que tenía canal de youtube entonces les voy a dejar el canal y su tiktok abajo por si quieren ver cualquiera de las dos y ahí mismo está el patrón bueno ya pasando de los vestidos ahora como a los enteros o sea que no son vestidos pero como tipo jumper todos esos tipos me encontré dos que me gustaron y el primero es este corto que es de tirantes tiene bolsas es como de short este play suit igual de de la revista peppermint que también creo que con diferentes telas se podría ver muy bien y ya bueno el siguiente traje entero es este que es de la misma página nada más que es diferente es de pantalón y de manga como a la mitad me gusta bastante el corte creo que es un poco más complejo de coser que algunas de las otras cosas que les he enseñado creo que con una tela fresca está perfecto para ahorita igual no sé como que tiene tiene algo o sea padre que no sé como que me llama la atención igual siento que se ve como muy cómodo le ponen como elástico y también tiene bolsas que es todavía como un plus luego es que con todas estas prendas al momento de coser puedes ir modificándole cosas que te guste no te gusten y puedes adaptar los patrones a lo que tú quieras porque probablemente de algo y hay algo que no me guste solo una cosa que no me guste pues se la puedo quitar no es como si voy a comprar algo y bueno después de eso este aquí ya llevo 30 patrones pero les quiero enseñar unos como extra que creo que también son como que muy adecuados para esta temporada bueno y los primeros van a ser pijamas encontré dos sets que me gustaron mucho una es esta de mud fabrics que es de tirantes y de short esta la hacen con una tela como satinada brillosita pero pues igual se puede hacer con diferentes tipos de telas me gusta muchísimo el corte y se me hace igual como muy fresco por si te gusta estar como en pijamas de tirantes y short aquí está una opción y la siguiente es esta igual como de playera y unos shorts diferentes este igual con otros tipos de tela o hasta con camiseta creo que se verían geniales esto es de la página de assembly line shop no sé se me hacen como que muy cómodos básicos igual las los shorts tienen bolsas no sé se me hacen como muy lindos a mí honestamente me gusta dormir mucho con este tipo de pijamas que son como de camiseta y short y pues yo feliz y bueno ya lo que sigue son gorros sombreritos todo ese tipo que bueno aquí nada más encontré dos pero así de coser estos me gustaron ya la verdad este primero que es el tulip hat ya lo tengo guardado desde hace meses de verdad que lo quiero hacer lo quiero hacer lo quiero hacer y no lo he hecho pero bueno este gorro es de made by sachi creo que igual tiene vídeo y todo igual les voy a dejar el link por si lo quieren hacer se me hace que se ve demasiado lindo y es diferente al típico corte del bucket hat que no estoy nada en contra pero es diferente y se me hace muy padre y bueno y el siguiente es un bucket hat pero este me gusta mucho porque es como el patrones de cuadros sal intercala para que se vea no es todo liso y se me hace que sea muy lindo eso este es de gloria van igual este canal pues es un chavo que sube vídeos igual de costura diferentes cosas y me gusta mucho los accesorios que hace esa es una de las cosas que me gusta y los vídeos como que no se le mete mucha producción y la verdad se ve muy cool y bueno ya por último igual de accesorios busqué bolsas y encontré esta primera que igual es de cool stitches igual que el top que se amarra del frente pero bueno este es como una scrunchie bag que es más de que se ve demasiado linda con diferentes telas no sé creo que puede quedar como para muchas cosas e igual pues no sé como para la playa para salir para vacaciones todo eso y bueno igual otra bolsita así cómoda que se me hace padre para viajar esta bolsa pequeña que se me hizo muy original honestamente no había visto una que tuviera los tirantes amarrados de esa forma que se ve muy linda igual este patrones gratis y es de the assembly line shop igual que las pijamas que les enseñe igual ya por último de las bolsas y de todo obviamente una tote bag igual es de gloria lang y esta me gustó mucho porque tiene una bolsa todavía como al frente está un poco diferente no sé se me hace como minimalista pero también muy linda igual puedes ponerle la bolsa o no puedes poner la bolsa creo que es como una muy buena opción para viajar para ir a la playa para hasta como para ir a clases creo que se veía como muy linda y bueno ya se fue todo espero que les haya gustado y si se animan a hacer alguno me gustaría verlo igual si yo hago uno se los enseño abajo les voy a dejar todos los links igual los links de instagram y de mi tiktok porque ahí estoy subiendo cosas como un poco más seguido y bueno nos vemos en la próxima gracias bye